Alcanzar la inclusión de las personas con el trastorno del espectro autista en los diversos ámbitos sociales, productivos y educativos es el principal reto tanto de las familias como de ellos mismos, y es que la forma de percibir los estímulos y procesarlos deriva en su falta de aceptación y o exclusión en diversos ámbitos. Pues mi hijo a veces ha querido pertenecer a ciertas actividades donde sí ha sido rechazado, ¿por qué? Porque como comento no hay información, entonces volvemos al punto de no hay inclusión, tenemos que concientizar a la sociedad de que el autismo está. A nivel mundial se calcula que uno de cada 160 niños tiene TEA, mientras que en México un estudio de prevalencia del autismo revela que uno de cada 115 niños en esta condición, pese a ello no hay suficientes políticas públicas que abonen a su integración y adaptación, comenzando por el ámbito laboral en el caso de los jóvenes y adultos. Falta mucho, sobre todo en las instituciones de salud educativas y laborales, para las personas que ya son adultas, encontrar un trabajo y demás. De acuerdo a la Fundación Conectea, los estudios e investigaciones sobre la participación social de las personas con autismo han puesto en evidencia que para los adolescentes se reduce de una manera muy drástica las actividades sociales y los niños a menudo pierden la oportunidad de participar en actividades comunitarias, física organizada, interacciones informales con otros niños, visitas o viajes nocturnos y clases de baile. Un estudio de la Alianza para la Eficacia del Desarrollo Internacional refiere que solo el 1% de los adultos con autismo en el mundo accede a un trabajo. De ese tamaño es el reto de la inclusión. Para Meganoticias, Ángel Veda.